El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la imagen en la era digital, pero antes de hablar acerca de esto, tienen todos ustedes una hojita y una pluma en sus lugares, y no te acuerdas de lo que me refiero a que era cuando estábamos en primaria, hacer las revistas de avioncitos, que se ponían la mitad para que se quiera, que gozabas más las alas, para que fueran mucho más aerobinante, y quién de aquí era el experto de los avioncitos en primaria. Nadie. ¿Son ustedes tan críticos o qué? Bueno, vamos a ver una cosa dentro de su hoja, entonces quiero que me escribas dos cosas. Primero quiero que me escribas tu apodo, o el nombre, digamos, de cariño, con el cual te llaman todas las personas. Y quiero que me escribas abajo una actividad que te super apasiona, que sea lo que más te llena de pasión en este momento. ¿Ok? ¿Listo? Tenemos 30 segundos. Una vez terminado de dirigirlo, entonces por favor vas a ser el avión más potente que jamás hayas construido, y cuando lo termines de hacer, levantas tu mano con tu avión. Súper aerodinámico, súper potente. Muy bien, aquí ya tenemos uno. ¿Qué más? ¿Listo? ¿Listo? Ahora, este avión lo tienes que lanzar a la persona más lejana de la sala que tú tengas. Veas entre todos, ¿sí? ¡A ver una copiena, a ver una copiena, a ver una copiena! ¿Quién tiene, un avión que no sea suyo? ¿Qué le va de la persona que te cogea? ¿Un avión que no sea suyo? ¿Cuál es la pasión de Nani? Bienvenida, Nani. ¿Cuál es la pasión de Nani? Escribir, muy bien, padrísimo. ¿Qué escriben? ¿Libros, artículos, escenarios, blogs? Muy bien, padrísimo. ¿Se conocen ustedes dos? No. Ok, muchísimas gracias. Exactamente lo mismo pasa cuando nosotros escribimos contenido digital. Nuestro avión de contenido digital puede llegar a personas que no tienen ni la más remota idea de quién sea. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué nos estás comunicando y qué nos estás compartiendo? Entonces, mi profesión empezó, o cuando yo empecé, de nuevo mi profesión, hace ya como casi 11 años, haciendo consultorías en tres aspectos importantes de imagen. El primer aspecto era la parte física, la apariencia personal. El segundo es habilidades de comunicación. Y el tercero eran protocolos, tanto ejecutivos como sociales, órdenes y comportamientos. Y entonces, mis consultorías, cuando hablábamos del ámbito ejecutivo, por ejemplo, tengo una cita de trabajo, entonces, ¿qué me tengo que poner? Bueno, ponte esta estructura, ponte estos colores, ponte a lo mejor estos zapatos, tal asesorio, ¿qué tengo que comunicar? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que tratar? ¿Cómo lo tienes que decir? Y a su señorita, ¿cómo me tengo que comportar en mi empresa? Y incluso llegué a tener una clienta, que me pegan a uno, que le pudo decir, ¿tienes que repilarte este ligote, niña? No, antes de llegar a la torre y la tabla, porque estaba como muy, este, yotona, ¿no? Y actualmente ha cambiado tanto, 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 las relaciones ya no son las mismas. Las relaciones personales se han vuelto mucho más distantes. Y justo por eso, muchísimos de nosotros, antes de tomar el teléfono y hablarle, o antes de hacer una consulta con una persona, primero nos mensajamos por WhatsApp, ¿no? O primero hacemos una reunión por Skype, etc. Las relaciones se han vuelto mucho más digitales que personales. Y justo por eso creamos la imagen digital, que es una nueva área dentro de la consultoría de imagen que se dedica a, o la definimos como, toda aquella comunicación que estoy enviando a través de medios digitales. Y esto es, pues, evidentemente algo completamente nuevo dentro de mi profesión. Y tal cual, de divertidas escuchar mi profesión, se volvió mucho más divertida con esto de imagen digital. ¿Por qué? Porque actualmente ha cobrado tanta fuerza, que el impacto provoca el 50% de las personas reclutadoras, reclutan de forma activa. Y esto quiere decir que buscan, digamos, personas que no aplicaron a la vacante, pero que tienen suficientes conocimientos y se desarrollan de la mejor forma para lograr una chamba. ¿Y en dónde crees que se encuentran o dónde crees que buscan los reclutadores? Evidentemente, el 50% de estos en redes sociales. ¿En qué redes sociales? En la que tú quieras, ¿no? Y entonces, ¿qué es? Si en este momento un investigador, digamos, de recursos humanos, entraba en tu perfil, ¿qué es lo que estamos encontrando actualmente? Entonces, en el rubro de la comunicación digital o de la imagen digital, si nosotros lo desglosamos en redes sociales, es un pequeño rubro de toda la imagen digital. Entonces, ¿qué es lo que estás comunicando dentro de redes sociales? Y se analizan tres aspectos distintos en una auditoría. El primero de estos aspectos va a ser las publicaciones que tienes referentes a tu profesión. ¿Qué es lo que estás diciendo acerca de la empresa en la cual laboras o referente a lo que te dedicas? Y el hecho de hablar mal acerca de tu profesión, mal de tu jefe, mal de tu cliente, mal de tu proveedor, mal etc. Dentro de redes sociales, o meter a lo mejor contenido en el cual tienes a lo mejor circunstancias no positivas dentro del espacio laboral, se considera también completamente negativo. Y justo un ejemplo de esto son estos chicos, ¿no? Estos chicos, que fue un caso bastante sonado, tomen los pinzas en Estados Unidos, eran dos chicos que se tomaron video con un celular, estornudando las pinzas, y agarrando queso y metiéndose el queso en la nariz y regresándolo a la pinza, etc. Que mandaban, raramente estas pinzas llegaron a algún consumidor, ¿no? Que seguro les dio influencia. ¿Qué pasa? Que estas personas, fuera de hablar del sesgo que hicieron dentro de la imagen de la marca, hicieron un gran sesgo dentro de su propia imagen personal. Porque si tú fueras un reclutador, contratarías a esta persona para que trabajara en su profesación, ¿no? No. Por supuesto que no. Entonces, ¿cuántas personas ahorita están sesgando una carrera profesional? ¿Qué es también lo que vemos, aparte de este contenido, hacer de tu profesión? Tu avatar, ¿no? ¿Y cuántos avatars no hemos visto completamente horribles o completamente fuera de contexto o descontextualizados? Y lo que hacemos es poner en contextos completamente distintos. ¿Cuál es un avatar correcto? El avatar que se adapte a la red social en la cual estés publicando. No es lo mismo mi avatar de Facebook que mi avatar de LinkedIn. LinkedIn, sabes que es una red social para los negocios. Y Facebook es una red social a chacoteo con los amigos, ¿no? Y entonces, si nosotros nos encontramos con estos ejemplos de un LinkedIn de una persona en una red social de chamba que está abrazando al perro, ¿no? Y que está con la playera de su selección favorita, ¿eh? Y en el mundo no se considera una imagen profesional para LinkedIn. Si lo pasamos en otro contexto de otra red social, estaría increíble, ¿no? Lo mismo pasa para esto, ¿no? ¿Qué es lo que está como viviendo esta persona? Que ni siquiera tiene una sonrisita, ¿no? Pero como súper serio, ¿no? Te digo, tampoco estoy diciendo como tienes que sonreír, sino que una ligera como sonrisa hace que se abran muchos más canales de comunicación, ¿no? Y exactamente lo mismo está pasando con esto, ¿no? Que les contextualizamos, ¿no? Y nuestro tercer rubro, digamos, dentro de esta gran auditoría va a ser todo lo referente a cosas no laborales. ¿Qué estás hablando de tu aspecto personal, no? ¿Qué se califica como negativo? Se califica como negativo contenido sexual, contenido discriminatorio, uso de sustancias tóxicas, abuso de sustancias tóxicas, donde ya estoy, qué borracho, ya estoy súper grudo, ya no va a rentar y no va a estar atrás, qué borracho, no es todo esto. Estamos generando contenido que no se lee como algo profesional, ¿no? Y justo le pasó a este chavito que fue detenido porque en su sexto posteo estaba tan borracho, perdón a la persona que le toque el coche, ¿no? Panejando borracho y entonces lo descubrieron para que cumpliera como una penalización, ¿no? Entonces hasta donde ya la parte de la legalidad está llegando a nuestras bienes digitales, ¿no? Es como impresionante. Y pequeños detalles hacen grandes diferencias, tan grandes diferencias o tan pequeños detalles, más bien, como es el nombre de tu correo electrónico. ¿Cómo se llama tu correo electrónico, no? De repente me han llegado muchas cosas. La última que me llegó fue dos de pastor con piña a ropa con dientes. ¿Qué clase de trabajo es que va a conseguir esta persona? No dijo, el taquero está increíble, no dijo, no dijo, no dijo el taquero, no dijo el taquero. Pero desgraciadamente era un financiero, ¿no? Y entonces el niño viene aquí, el papi te va fumando. Y el banco de currículum y el arroba, ¿no? Es los dos de pastor con piña, arroba, con el punto con qué clase de profesionalismo estás comunicando, ¿no? Entonces cada pequeño detalle va a importar muchísimo. Por eso se ha vuelto cada vez más divertido a mi profesión, ¿no? Porque le estoy enseñando a las personas a comunicar algo que sea coherente con quien tú realmente eres, y a potenciar lo profesional que tú puedes llegar a ser. Y cuando nosotros hablamos del impacto que hemos tenido en esta era digital, es también porque nosotros nos estamos creando una reputación digital. Lo cual quiere decir que todo lo que yo estoy comunicando a través de medios digitales está diciéndole al público o a mi comunidad qué pensar acerca de mí, ¿no? Y esto es tan importante actualmente que hay, como incluso muchos estudios que nos hablan de cómo nos afectan las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, hay muchos estudios que nos dicen que tener muchos likes en Facebook lo que hace es aumentar la auto-percepción de una persona y generar una especie como de endorfinas en el cuerpo, por lo tanto genera adicción. Somos adictos a los likes, está como completamente comprobado. Y justo por esta como gran adicción, es por lo mismo que nosotros empezamos a tener. Adicción a las selfies, ¿no? Y mucho más adicto a las selfies, ¿no? Lo puse en realidad, como si veas como cuatro en la casa para acá. Y entonces, ¿por qué? Porque nos gusta que nos denlaje. Nos gusta que la gente nos genere como mucho más esta, como digamos, adicción y satisfacción porque la gente nos mire. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que es la otra cara de la moneda de mi profesión. Que nosotros estamos teniendo una doble vida y tenemos una doble reputación. Mi reputación digital y mi reputación presencial o real, digamos, ¿no? Porque la virtual no siempre va a comunicar la realidad. Y qué pasa, que nos estamos saturando de todos los acontecimientos de las personas que nos rodean. Y entonces empiezas a encontrar que lo único que ves en tus redes sociales son cosas que tu comunidad postea de logros, éxitos, cosas, viajes, cosas como momentos increíbles que están documentando. Y entonces llega lo que se le llama el FOMO. El FOMO es este acrónimo que significa el Fear of Missing Out. Este acrónimo que es el tener mi miedo a perderme de algo, ¿no? Tengo miedo de que mi comunidad está posteando viajes, hijos, bodas, cosas como éxitos, éxitos, éxitos. Y yo, de repente, cuando trabajo en mi vida, digo, es que mi vida no está avanzando de esta forma. Y entonces te sientes perdido dentro de tu vida, lo cual perjudica tu autoconocimiento digital, ¿no? Lo cual genera, de acuerdo con varios estudios, un tanto de depresión digital, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado, no? Que, como diría mi marido, es exactamente la misma sensación de FOMO. Como cuando estás en primaria y entonces tienes el cumpleaños de tu mejor amigo y se van a ir, ya sabes, como a un lugar, un paquete de diversiones y tu mamá te cantiga y le dice, ¿no? No puedes salir, no vas a ir a la fiesta de tu amiguito. Y tú así, no manches, mamá, ¿no? Y estas sensaciones de que lleguen el lunes y todos tus amigos se súper divirtieron, que es el tema de onda, ¿no? Y tú te sientes totalmente fuera de la conversación. Eso es el foco, ¿no? Que regresas a tu casa y dices, te vas a hablar, mamá, te vas a hablar, mamá. ¿Por qué? Porque entiendes que algo te estás perdiendo, ¿no? De algo. Y entonces, ¿a qué grado ha llegado como esta autopercepción que nosotros dividimos nuestra imagen o nuestra reputación de un lado en una reputación digital que puede ser completamente diferente a mi reputación verdadera o real, ¿no? En la vida real. Tan distante sea, entre más distante sean estas dos, entonces peor manejo de imagen digital vamos a tener. Entre más coherentes sean estas dos y más similares, entonces estamos teniendo un excelente manejo de imagen digital. Y para terminar, entonces, unas recomendaciones para el logro o manejo de esta imagen digital. Ya sabemos que lo más importante va a ser la coherencia. Ser completamente coherente con lo que hago, con lo que digo, digitalmente y personalmente. Dos, tener una buena presencia. Actualmente tienes o no tienes presencia digital. ¿Te encuentran las personas o eres un desconocido? Acuérdate que si no estás online, para muchas empresas no existes. Necesitamos tener mucho más presencia digital. Tener un blog, por ejemplo, como allá atrás, Nani, es una muy buena oportunidad para expresarle al mundo cuál es tu especialidad, cuál es tu nicho, cuál es tu profesión. Tres, saber si actualmente agarramos tu Facebook y lo abrimos, ¿te contratarías a ti mismo o no te contratarías? ¿Qué es lo que estás comunicando? Tenemos que tener contenido completamente positivo en base a estas tres cosas que acabamos de mencionar hace un momento. Si encuentras contenido que afecte tu reputación mucho más hacia el ámbito laboral, es contenido que se tiene que ir. Porque si te das cuenta, somos la primer generación que está documentando cada parte de su vida. En 50 años podemos regresar a el 2014 o el 2015 y ver qué hice ese año si fui a ver a la Miss Wendy. Y entonces está completamente documentado. Y tus nietos se van a poner a ver, ah, sí, mira, fue a ver a la abuelita Miss Wendy. Y tus hijos de la misma forma. Estás documentando todo. Si hay algo que no te favorezca en el ámbito ejecutivo, bórralo de una vez. Y sé muy selectivo con lo que subes. Y la última recomendación y la más importante es si no tienes nada bueno que decir, cállate. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.